Gracias. 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 ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Espero que se encuentren todos muy bien. Bienvenidos a esta nueva actividad virtual, a este nuevo webinar, que es el número 26 que realizamos en lo que va del año. Mi nombre es Gastón. Formo parte del equipo de InvesVA. InvesVA es la Agencia de Promoción de Inversiones y Comercio. Es que tuviste que sacarlo de ahí. No de Buenos Aires. Ya lo saqué. Por favor. No hay problema. Si sacamos el agua... Dale, por favor. Contaba que la agencia InvesVA es uno de los principales propósitos que tiene la agencia es acompañar, asistir y contribuir también, por qué no, a las empresas, a los emprendedores y a los profesionales que deseen salir a mercados externos que quieran internacionalizar sus bienes o sus servicios. O aquellos que ya se encuentran en mercados ya posicionados y quieran expandirse a otros mercados. ¿De qué manera nosotros acompañamos o contribuimos a materializar esta internacionalización? Lo hacemos de diferentes maneras. A través de herramientas, de asistencias técnicas, de programas específicos en donde acompañan al análisis, a profundizar a los mercados para el mejor ingreso, para la mejor exportación. Y también con este tipo de capacitaciones que aportan el conocimiento que se necesita para un análisis y una planificación mucho más certera. En el día de hoy vamos a tener un tema sumamente importante a la hora de pensar en la internacionalización, en la contraparte. Este tema es sobre, justamente como bien lo dice el título, cómo detectar contrapartes en Latinoamérica, específicamente para exportar tecnología. Y para esto nos acompaña una persona con mucha experiencia en esta materia. Él es Nicolás Elizarraga. Exportó desde Argentina productos y servicios de base tecnológica a 14 países. Hace 6 años fundó, junto a profesionales de experiencia similar en Power IT, aceleradora comercial para startup y empresas de base tecnológica con clientes en 8 países. Bienvenido Nicolás, ¿cómo estás? ¿Qué haces Gastón? Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero preguntarte si se escucha bien. Se escucha perfecto. Se escucha y se ve perfecto. En principio, estamos agradecidos por compartir, porque nos compartas ese conocimiento, que tenés esa experiencia en tu recorrido en los mercados externos. Antes de dar comienzo, me gustaría contarle un poquito brevemente cómo es la dinámica de la presentación. Nicolás va a estar dando la presentación, unos 40 minutos aproximadamente, y luego vamos a dejar un pequeño espacio para responder aquellas preguntas que surjan de la presentación y las que sean posibles responder, por supuesto. Aquellos que quieran y que vayan teniendo cualquier duda pueden en el chat ir agregando las preguntas. Nosotros las vamos a ir recogiendo y a lo último se las vamos a transmitir a Nicolás. Así que Nicolás, cuando quieras, es todo tuyo. Bueno, en primera instancia agradecerles a ustedes por la invitación y por el espacio. Ahora me voy a estar presentando. Primero, lo primero que es lo que nos convoca el día de hoy, que son los objetivos. Básicamente lo que yo quiero hacer es mostrarles 5 herramientas prácticas para obtener los datos de contacto de potenciales contrapartes con el objetivo de venderles en algún momento algún servicio o producto de base tecnológica. Pero la idea es manejarlo pragmático, ¿no? Desmarcarnos de eso de mirar a los ojos al cliente, conecta con él, ¿no? Y trabajar un poco más con cosas concretas y reales. Así que voy a estar citando casos de verdad. Les voy a cambiar el nombre por un tema de confidencialidad, ¿sí? A ver, Gastón, ¿se escucha bien ahí? Porque cambié justo el micrófono. Sí, sí, Nico, se escucha perfecto. Buenísimo. Te iba a decir si se veía bien, pero no me veo bien. Tengo una cara de dormido tremenda. Sí, se ve también muy bien. No es difícil de trabajar, pero estamos acá firmes junto al pueblo. Bueno. La imagen chiquitita, así que despreocupaste. Sí. Perfecto. Che, bueno. Nada. Mi nombre es Nico Alizarraga. Trabajé para una multi de tecnología, de la cual me rajaron. Y después me fui a trabajar para una pyme de tecnología del polo tecnológico. No fue bien. De hecho, mérito muy de mis superiores, de mi jefe. Yo era empleado. Hicieron unos add-ons o algunas aplicaciones específicas para la base instalada de una RP. Y esas las vendí en 14 países. Tuve la suerte de viajar a Honduras, Guatemala. Bueno. Tenía eso, que yo no tenía idea del valor que tenía esa experiencia concreta. Hasta que en un avión, volviendo de Santa Cruz de la Sierra, una persona que vendía tecnología se me sentó al lado y me pidió que fuese a su empresa a dar alguna charla de cómo se vendía tecnología en el exterior. Y así la cosa fue cambiando. Después en Chile, tuve la chance de dar un taller por un conocido. Y así se fue abriendo el juego. Y hace 6 años que vivo de esto. Vivimos en realidad, porque somos 8 personas. Los KPIs de la organización. Nosotros inventamos una certificación en ventas para productos y servicios tecnológicos. A la fecha la cursaron 700 profesionales de 10 países. Medimos un Net Promoter Score, nos dio 9.2. Tenemos clientes estables en 8 países. O sea que, además de todo, somos un caso de internacionalización nosotros mismos. Y después medimos también un NPS de Success Rate cuantitativo en consultorías que hacemos, que ahora les voy a comentar. ¿Sí? Pero antes que nada, básicamente los clusters de tecnología como tal son un buen nicho para nosotros. Incluso es tan importante nuestra relación con Chile Tech, que lo pusimos con el logo viejo y el nuevo, como verán acá. Y, bueno, tuvimos la suerte de, con el Córdoba Technology Cluster, certificar profesionales en venta TI en conjunto, con la Federación de Software Colombiana también, con los chilenos, con los ecuatorianos y así, con los peruanos, así sucesivamente. En su momento, una empresa que se llama Try Analytics nos pidió ayuda para buscar partners del exterior, ¿no? Try Analytics, ¿qué es lo que hace? Básicamente te detecta clics en tu página web apócrifos. Es decir, vos de repente pautás en Google Ads y está calculado que más o menos el 20, 25% de esos clics son mentira, son bots. Entonces, lo que hace según factores patronímicos, inteligencia artificial y todo, se da cuenta y le dice al anunciante, bueno, mirá, estos clics no son tal, se pelea con las agencias y, bueno, esa es la vida que tiene esta gente, que son un cliente nuestro chileno, que no se llama Try Analytics, pero se llama Parecido. Y me dijo Nico, bueno, ¿dónde buscarías partners para nosotros? Porque la verdad que todavía no estoy como para irme a vivir afuera, todavía no me bancaría la duración de un proceso comercial en otro país, tengo hijas chicas y qué sé yo. Bueno, el primer tip que les puedo dar es que si buscan partners para una empresa tecnológica, pueden recurrir a los directorios que tienen los clusters de tecnología. Voy a mostrar un ejemplo acá. Por ejemplo, estos son amigotes, pero los ecuatorianos también los tienen y qué sé yo. Si van a nuestros socios, esto es Chile Tech, es el grupo de empresas chilenas de tecnologías, la CC chilena. Si van a los socios, cuando esto cargue, de repente pueden llegar ahí a directorios, están todos tipificados, el de la Cámara Ecuatoriana también, el del cluster tecnológico de Lima también, también son clientes nuestros, el APsoft. Entonces, de repente, no sé, yo quiero, yo sé que mi oferta es complementaria con una empresa que vende seguridad e información. Entonces, todos estos son empresas chilenas que venden seguridad e información. En algún punto, yo puedo buscar por LinkedIn, digamos, a la persona encargada de esta empresa, al gerente o la gerenta, y ofrecerle una asociatividad para que revenda mis productos o servicios. Es decir, como el primer tip, chequen esto, hay repositorios de información. Están abiertos porque justamente a muchas empresas, a muchos clusters de tecnología les llegan negocios y los distribuyen entre sus socios, ¿no? Entonces, tiene que estar la oferta de valor de los socios en las páginas. Entonces, los ecuatorianos lo tienen, los peruanos lo tienen, los chilenos lo tienen, los panameños lo tienen. Hay una cámara de software por cada país a la cual pueden recurrir, entran a la página y se buscan su partner o algo que les pueda servir. Como les decía, estos son ejemplos reales. Esta es una solución que les voy a presentar, que se llama Universitech. ¿Qué hace Universitech? No se llama, si es un nombre re malazo, re malardo, como dicen los milenios, no sé qué cosa, la centenia. Pero, básicamente, Universitech lo que hace es prevenir la deserción universitaria. Esto es, si vos estás en una universidad y de repente te fue mal en cuatro o cinco exámenes, acto seguido debés dos cuotas, acto seguido, no sé, no asistís a las tutorías virtuales. Entonces, este sistema, que tiene cierto grado de interoperabilidad y análisis de datos, la primera acción preventiva es dispararte un plan de pagos. Después, a través del campus online, te dispara una mentoría o te hace el matching con un mentor o un tutor que te pueda ayudar a probar la materia. Y así logra reducir la deserción en universidades. Estos empresarios, este es un caso argentino, nos dijeron, bueno Nico, queremos poner frente a nuestro buyer persona, que son los encargados de retención y admisiones, este producto. Entonces, lo que me preguntaron a mí es cómo logro, esto es una universidad chilena, una universidad cordobesa, una universidad colombiana, todo bien cuando es la UADE, cuando es la, bueno, alguna universidad que nosotros conocemos, algún conocido o algo, pero afuera no hay endogamia, no hay conocido, no hay nada. Estás más solo que Kung Fu, entonces, lo que tenés que hacer es buscar por internet y acá les voy a mostrar un truquito, que es el siguiente, los perfiles de LinkedIn son públicos. ¿Qué quiero decir esto? Que si ustedes hacen la búsqueda por internet, ahora les voy a mostrar cómo funcionaría esto, pueden llegar a un buyer persona sin necesidad de entrar a LinkedIn o tener un gran perfil de LinkedIn. Lo que acabo de hacer es pegar esta búsqueda, alguien que esté en el site LinkedIn o site LinkedIn barra pub y le dije, mostrame a la persona de la Universidad de La Sabana que esté a cargo de admisiones. Esta keyword es la que puse yo, track, disclaimer, yo les voy a regalar todos estos links y de material adicional, eso lo voy a compartir con ustedes, no se preocupen para que les sirva y para que quedemos en contacto. Pero, por ejemplo, de no saber nada, yo escribiendo algo tan lindo como la Universidad de La Sabana, admisiones, puedo llegar a la buena Lisette Romero, que es la jefa de admisiones. Le digo, bueno, ahí de repente la identifiqué, ¿sí? Paréntesis, esta técnica sirve para hackear la limitante que tiene la versión gratuita de LinkedIn, esto lo voy a pasar a muy alto nivel porque no es una instancia formativa, sino de poder despertarles inquietudes y que vayan investigando. Pero, básicamente, en algún momento si ustedes usan mucho LinkedIn, se van a encontrar con esto, con que LinkedIn dice, ah, lo estás usando mucho a mi herramienta y no me estás pagando. Te voy a limitar la cantidad de búsquedas que podés hacer. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a mirar y vamos a decir, ¿cuánto vale LinkedIn? 79 dólares. No, olvídate, estás loco. Entonces, lo que puedo hacer es hackear la búsqueda por fuera, puentear la búsqueda por fuera, por Google Search, hasta que tengo un retorno de inversión que me justifique pagar el Professional Sales Navigator, que vale 79 morlacos por mes. Entonces, no tengo idea ni cuánto de allá. Pero, bueno, hay una limitante mensual y esto, de repente, vos tenés una serie de búsquedas gratuitas por mes y en un momento eso colapsa y LinkedIn te deja de dejar buscar y es cuando tenés que buscar por Google. De hecho, muchas veces las búsquedas se ven limitadas porque LinkedIn opera como anillos de conexión. Entonces, si yo no estoy conectado con alguien que esté conectado con mi destinatario y todo, no lo puedo agregar, no lo puedo agregar, a partir de este método sí podés hackear esa limitante y todos seremos felices y exportaremos perdices. ¿Qué más? Pero, bueno, a mí, de repente, cuando le dije al cliente, sí, mirá, te averigué que Lisette Romero es la jefe de admisiones. Y me dijo, OK, ¿tenés los datos de contacto de Lisette? No. Me dijo, bueno, anda a tu casa y vuelve cuando tenga los datos de contacto de Lisette. Y ahí, de repente, hay una técnica que está bastante interesante que se llama mail hunting, que es un proceso mediante el cual se deducen correos electrónicos. Entonces, dicho esto, ustedes pueden entrar acá. Acá hay miles de email hunters, hay CRM que los tienen, pero vos le pones acá, ¿cómo era? Unisabana, a ver. Vos le pones acá la URL de unisabana.ed. Le pones la URL de tu cliente. ¿Será? Y, de repente, el bicho este se da cuenta que el patrón de correos electrónicos que busca por la web es nombre punto apellido. Y, de alguna manera, tenés este patrón, la cosa se hace más linda. Entonces, vuelvo a ver a mi cliente y le digo, ¿sabés cuál es el mail de Lisette Romero? Lisette.romero. Oh, ¿cómo lo supo? Bueno, gracias a Hunter. ¿Sí? Eh... Entonces, dicho esto, yo solo consigo el nombre a través de la búsqueda en Google de los perfiles de LinkedIn. Y, como al conmutador ya no aplica más, porque no sé si alguien probó estos días llamar a un conmutador y no te atiende nadie. Si antes te costaba, le cuesta mucho más. Nos obtenemos el mail con algún mail hunter. Y, dicho esto, los consejos 2 y 3 que les voy a regalar son... Google search con los perfiles públicos y mail hunter, ¿sí? Lo que está bueno es que estos softwares compiten entre sí. Entonces, si vos escribís alternatives to mail hunter vas a encontrar 200 millones y uno puede pasarse la vida usando los trials sin pagarle a ninguno, que es algo súper atractivo, ¿sí? Por último y no menor, ya vimos tip 1, que es llegar a partners a través de los directorios o repositorios de socios de las cámaras de empresas de software. Tip 2, la búsqueda de Google para puentear la limitante de la versión gratuita y, a su vez, poder llegar a gente a la cual no podría llegar a través de LinkedIn y conseguir el nombre a Papillito. Y la 3, que era mail hunting, que es la deducción del correo electrónico mediante los patrones que se detectan por la red. El caso 3 es el de Tech Learning. Tech Learning es un cliente nuestro, que es colombiano, que no se llama Tech Learning. El nombre es aún peor que este, pero como no están conectados, no se van a sentir aludidos. Que, básicamente, ellos lo que hacen es proveen una plataforma de capacitación corporativa. Por ejemplo, hay una heladería colombiana grande que cuando vos les compras una franquicia a ellos, lo que hace esta heladería es, junto con la franquicia, te da acceso a una plataforma de capacitación en exposición de productos, seguridad y higiene, administración de proveedores, pa, 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 y todo lo que necesitas para operar tu franquicia. Y ellos te dan la plataforma brandeada, con el nombre de la heladería, vamos a ponerle heladería Carlitos. Y, además, todos los cursos grabados, porque es una mezcla entre audiovisual y el stack tecnológico flexible a medida. Entonces, de repente, esta gente de Tech Learning toma a una vendedora que se llama Marcelita. Y Marcelita le dicen, bueno, Marce, te deseo mucha suerte, tenés que venderle Tech Learning a clientes en el rubro Alimentos y Bebidas en Perú y Chile. Y a Marcelita le contaron que por LinkedIn podía llegar. Entonces, lo que puede hacer Marcelita para llegar a esta gente es una cosa tal como esta. Esto es en vivo, ¿eh? Lo que puedo hacer, por ejemplo, es entrar a LinkedIn. Acá es cuando tengo que rellenar diciendo cosas, porque esto va muy lento. Y, de alguna manera, yo les voy a enseñar dos técnicas que son las últimas dos. Una tiene que ver con el uso de la sectorización en la búsqueda por LinkedIn. ¿Sí? Y otro tiene que ver con, les muestro esta búsqueda, y otro tiene que ver con el uso de las booleanas en los cargos. ¿Qué quiero decir con esto? Ahora lo van a ver. Voy a buscar gente, solo gente. Y después voy a ir a todos los filtros. Y acá, como a Marcela le dijeron que era Perú y Chile, y Marcela prestó mucha atención, lógicamente va a poner que la ubicación de la gente sea Perú y Chile, que los sectores, que esto es súper importante, por ejemplo, los sectores, hay una nomenclatura media caprichosa de LinkedIn en los sectores de donde trabaja la gente. Entonces, ellos no tienen retail, tienen consumo minorista o una cosa así. Ellos no tienen alimentos y bebidas, tienen producción alimentaria. Y acá, el quinto aprendizaje, que es el uso de booleanas. Lo que voy a hacer acá es buscar gente, así como hago en Google, que tenga en su cargo la palabra formación or capacitación. ¿Sí? Dicho esto, que no es menor, voy a hacer una búsqueda de esta gente, muy bonita, y de repente la cosa se empieza a poner linda, aparece esto, Alicorp, que acá son los venidos de Plusvel, bueno, una empresa peruana grande. ¿Qué más? Bueno, AgroSuper, una empresa de pollo de Chile. Alicorp, bueno, obviamente acá hace perfume, pero allá vende comida. Grupo de Doloria, que es la serenísima del Perú, y así sucesivamente. AgroSuper, y aparece gente que es súper interesante para ofrecerle nuestra solución. Respecto a los Standard Industry Codes, en la búsqueda de LinkedIn, estaban en inglés, pero con Matías, que trabaja conmigo, nos tomamos el trabajilio de traducir cada uno. ¿Sí? Y esto se los vamos a regalar también. Entonces, cuando busques por LinkedIn, no digas estudio contable, di contabilidad, y así sucesivamente, e incluso tienen acrónimos. Entonces, MAN, que es manufactura, yo quiero vender una solución de automatización, o de RPA, industria 4.0, manufactura. Entonces, toda esta gente, automotriz, aviación aeroespacial, suministro de negocio, equipamiento, químico, etcétera, todo esto cuadra con MAN. Entonces, ahí pueden encontrar cositas. ¿Sí? Después, otra cosa que le puede pasar a Marcela, que no es menor, es que el jefe de Marcela, hace un par de meses, cuando era barato, fue a comprar ropa a un mole en Chile y comió una pizza muy rica en Papa John's. Entonces, se encaprichó con que quiere comer pizza y que le quiere pedir a Marcelita que le venda a Papa John's para vender y comer pizza. Entonces, lo que puede hacer Marcelita por LinkedIn, esto es la versión gratuita, disclaimer, es buscar la empresa Papa John's. Y después, en un lapso de lucidez alucinante, llegar desde la página de la compañía a toda la gente que trabaja en Papa John's. ¿Sí? Fíjense que el parámetro de búsqueda acá es Papa John's. ¿Sí? LinkedIn ofrece un montón de servicios. No le paga a nadie, no existe. Yo pensé que existía todo ese tema de social seller, registered trademark, social selling, no sé qué. La verdad que yo me quise homologar y no me dejaron, así que me dijeron que no existe más. Y tampoco pagan comisión por derivar clientes con Navigator, así que en este sentido soy súper agnóstico. La versión gratuita y después le meten pata a la otra. Ahí me están agregando. Y lo que pasa que, por ejemplo, a nosotros no nos están dejando pagar a los proveedores afuera. Entiendo. Ahí va. Ahora sí, ahora que entendí, quedó claro. Ya está. Bueno. Dicho esto, ¿qué debería hacer Marcela? Esto lo vimos. Y ahora empezamos ya a acercarnos al final con los consejos 4 y 5 que son los industry codes y las búsquedas booleanas en LinkedIn. Y ahora, como esto, un poco la idea es establecer, intercambiar un poco de buenas prácticas y también dar a conocer nuestra propuesta de valor porque es muy efectivo este tipo. Ahora que no hay más networking, lo más efectivo para nosotros es instituciones como Invesba, que nos brinden el espacio para compartir lo que hacemos. Así que nosotros, a modo de retribución, más allá de destinar nuestro tiempo acá gratuitamente, también vamos a regalar este estudio que lo van a estar recibiendo de parte nuestra muy prontito. Seguramente lo mande Felipe, que es quien trabaja conmigo. Nosotros, una vuelta, yo estaba, vuelvo para atrás para que no se distraigan con eso, se lo muestro. Yo estaba en Cochabamba y una persona me dijo lo que pasa es que el proceso de venta en Bolivia demora mucho. Y yo lo miré y le dije, che, ¿cuánto es mucho? No sé. Y así me pasaba con colombianos, argentinos, qué sé yo. Entonces empezamos a hacer preguntas cuantitáticos. Vimos la suerte de, con la ayuda de clústeres tecnológicos, después este estudio se los mando para ver mejor, que son clientes nuestros o amigos o cercanos, o pasaron a ser clientes gracias a esto de hacer algo piola e intercambiar buenas prácticas. Nosotros lo que hicimos fue tener tasas de efectividad y tasas de adopción de distintos medios para vender tecnología. Entrevistamos 445 profesionales. No los entrevisté a uno, no, simplemente por un formulario. Y lo completaron re buena onda porque nos ayudaron estas cámaras que están acá. Y así tuvimos la suerte de, nada, eso, lograr un pequeño entregable. Esto que les mostré es una pequeña porción para despertar interés, para que empiecen a investigar, que existen posibilidades de encontrar datos en el exterior. Acá uno sabe, como es local, sabe el nombre de las grandes empresas y si se pone a buscar seguro tiene algún compañero de universidad o compañera que más o menos pudiera tener un primo que afuera está solapa. Entonces hay algunas técnicas que vienen muy bien. Lo que mostré de LinkedIn es solamente el punto 2 del taller que nosotros tenemos online, de LinkedIn para la venta B2B, donde también nos metemos en Sales Navigator. Y también aquel que le interese se puede certificar en ventas tecnológicas con nosotros o hacernos llegar cualquier tipo de duda. Felipe, que es la persona que trabaja en mi equipo, les va a estar haciendo llegar el material ampliatorio. Y si a alguno le interesa cursar esto o certificarse o adquirir las mejores prácticas para vender tecnología o venderlas a través de LinkedIn, también lo puede hacer. Y si no les interesa, igual un gustazo estar en contacto y muy agradecido con el espacio. Así que, bueno, Gastón, yo por mi parte... Me dice Forrest Gump todo lo que tenía que decir al respecto. Excelente. Muy bueno y cada una de las herramientas. La verdad que no conocía a muchas de ellas, sumamente importante, digo, para la hora de ir a buscar una contraparte. Dicho esto, yo pensaba la importancia de estas herramientas y contrarrestaba un poco también con lo que le pasa. Nosotros en InvesBI damos asistencias técnicas personalizadas. Y uno de los puntos o una de las preguntas con mayor frecuencia que nos hacen es las contrapartes en el exterior. Digo, es automática. Para esto nosotros en general solemos decir, antes de ir a esa posición, de ir a buscar las contrapartes, hay un análisis previo que hay que hacer y es recomendable hacerlo, digo, antes de meterse a un mercado, conocer algunos aspectos. Y para esto, si me permitís, nosotros entre las charlas que dimos, por ejemplo, la del 26 y 27 de agosto, habla, prepárate para exportar servicios en general. Pero aplica muy bien para la tecnología también que está dentro de los servicios. El 26 fueron herramientas de marketing que para las empresas entender un poco cómo armar esa oferta, digo, a partir de la web, de la marca, del servicio que ofrece un conjunto para ofrecer todo completo. Y el 27, justamente, que es uno de los puntos previos, me parece, antes de ir a estas herramientas tan buenas que vos mostraste recién, es las herramientas de comercialización. ¿Cómo detecto ese mercado? ¿Voy a ser competitivo a partir de mi precio? Digo, ¿cuáles son los requerimientos para ingresar ahí y demás? Me parece que esas dos charlas podrían aportar muchísimo. Esto depende del estadio de cada una de las personas que nos estén mirando, digo, en cuanto a la... ¿Está grabado, Gastón? Está grabado. Nosotros tenemos el canal, el canal de YouTube, en Best VA, en donde están todas estas charlas. Puntualmente es estas, hay muchas más. Y también quería hacer referencia a una. Nosotros en el mes de junio hicimos cinco charlas en donde partimos a partir de lo que es la exportación de servicios en general. Y fuimos bajando y especificando cada uno de los procesos. Una de las charlas fue el 23 de junio, que fue más que charla, exposición, fue entrevista, ¿no? A Walter Dosetas. Él es del sector de tecnologías y la entrevista trató de exponer, digamos, los aciertos y desaciertos dentro del camino de la exportación. Creo que ahí pueden recoger también un montón de experiencia en cuanto a los procesos que tuvieron gente que ya está exportando en diferentes mercados. Entonces, dicho esto, me parece que no hay preguntas, o no las vi. No sé si alguno quiere levantar la mano y hacerla directamente, la pregunta. Lo habilitamos directamente y que puedan hacer la pregunta. Ojalá hacen preguntas porque yo pueda responder. Sí, en lo posible. Si no, tomamos la tarea y en algún momento le daremos llegar la respuesta también. No, pero aprovechen esto, aprovechen estos recursos del canal de YouTube de la ciudad porque es como si estuvieses haciendo un grado de especialización en la exportación de servicios. Está buenísimo. Aprovechenlo. Totalmente. Nosotros le decimos la escuelita al canal. Van a encontrar charlas de todo tipo y muy nutritivas, muy recomendables a la hora de pensar en internacionalizar, ¿no? Porque no es solo el envío al exterior del servicio, sino también hay toda una preparación previa en cuanto a la empresa, la profesionalización. Cuando salimos a mercados externos tenemos muchos mercados, pero también hay muchísima competencia. Entonces, eso también es importante tener en cuenta. Bueno, veo que no hay preguntas. Bueno, también nosotros, Nico, te contamos a vos también, el día le invitamos a todos a participar de una charla que vamos a estar dando sobre directamente, la charla se llama, todavía no salimos a comunicarla, es Exportación e Importación de Servicios Informáticos entre Argentina y Perú. Oportunidades para Alianzas Estratégicas. Vamos a estar dando con PROM Perú una charla que es un paso previo a una ronda de negocios virtual que se hará en noviembre, digo, se va a dar toda esta información en el mismo 30 de octubre para que puedan, aquellos que quieran participar lo puedan hacer. Acá estoy viendo algunas preguntas. Ahí tenemos, ¿no?, una pregunta. Tengo ahí esta que decía acá, bueno, Level IT, muy bueno, Nicolás, muchas gracias, sumamente útil lo que nos contaste, qué bueno. Ahí Macarena mandó el canal de YouTube y Daniel me pregunta, ¿en cuál de los mercados hispanoparlantes encontrás mayor receptividad de propuestas tecnológicas desde Argentina? Es súper interesante. Particularmente si uno va con algo comoditivo, o sea, están los países que nunca te dicen que no y te escuchan y te patean y tardan bocha y tenés que viajar y son lentos, están los que te sopapean rápido. Si vos tenés algo disruptivo que utilice una tecnología que le pega un proceso crítico de negocio y tenés algo de inteligencia artificial, algo que sea marketeable, interesante, y Chile está bueno. Si tenés algo muy comodito y no te van a dar ni pelota, nosotros trabajamos para el gremio chileno de software y para la ucañía digital y algunos, si tenés algo comoditivo, Chile no es el lugar, llámese servicios que no estén segmentados y persegmentados. Hay capas, tenés que ir a los países que se mueven más lentito como en el sentido decisional, no un tema cognitivo, no es un absoluto, pero sí, capas un Perú, un Colombia está bueno. Yo de haber vivido en Chile siempre me acostumbré al roadmap de la emergencia pacífico, pero Perú, Colombia me parecen buenos mercados. Colombia sobre todo es el mercado que más estamos laburando ahora, junto con Chile nosotros como proveedores y hay muy buena receptividad y muy buena percepción del argentino. Juanjo Portera dice que le interesaría participar en la ronda con Perú. Bueno, Juanjo, si nos seguís en nuestras redes, seguramente igual tenemos ya tu contacto a partir de esta inscripción a esta charla y cuando salgamos a comunicar o a invitar a las empresas, seguramente te llegue la invitación para que participes de la charla del 30 previa a la ronda de negocios. Nico, con lo que decías vos me gustaría complementar un poquito en cuanto a la búsqueda de mercado. Digo, es importante también tener en cuenta los impuestos que se pagan en los mercados. Existen acuerdos para evitar la doble imposición. Digo, así como acá se paga el impuesto a las ganancias en otros mercados también. Digo, los servicios no están exentos. Entonces, quizás detectar esos mercados en donde Argentina tiene acuerdos para evitar la doble imposición es uno de los parámetros o uno de los puntos aspectos que nos podría indicar que ese mercado es el indicado. y más cuando nuestro servicio el valor de nuestro servicio se acrecenta. A ver, me parece que estamos ¿no? A mí me interesaría participar. Capacitación PromPerú acá en el chat tienen aquellos que quieran participar tienen los datos. Excelente. Bueno, Nicolás, ¿podría hacer una pregunta? Sí, ahí tenemos. ¿Quién habla? Diego Camino, podría hacer una pregunta. Diego, ¿qué tal? Me gusta, yo justo llegué tarde, pero yo les quería preguntar ¿qué mercados ustedes ven más competitivos a nivel dólar? O sea, hoy nosotros si exportamos servicio y lo facturás obviamente desde Argentina, recibís el dólar y te lo transfieren automáticamente a pesos, con lo cual el valor tuyo del dólar siempre termina siendo el valor oficial. Con lo cual hoy nosotros estamos haciendo algunas cosas para afuera, vemos que somos competitivos, pero tampoco somos tan competitivos con este valor del dólar. ¿Qué países ustedes ven con el dólar a valor oficial más competitivos por la hora de programación? Sí, ahí un poco sin entrar en temas impositivos, no quiero también meterme en temas que no son mi especialidad, nosotros trabajamos fuerte Ecuador, Ecuador es un país caro internamente porque está valorizado, el interior colombiano si vendés un hora o kilo vivo consultor sin diferenciación vertical o sin ninguna tecnología disruptiva, el interior colombiano es muy fuerte, si tenés algo muy disruptivo puede ser Colombia pero Ecuador es súper caro, así que Ecuador está bastante interesante, está más atrás salvo Fintech que es súper fuerte, nosotros trabajamos para algunos clientes de allá, salvo en financiero que está súper avanzado, en el resto hay súper receptividad para soluciones tecnológicas argentinas. Ecuador va. Y después Diego también me gustaría decirte que en realidad en cuanto al tipo de cambio y la obligación que tenés el valor en el exterior termina siendo vos tenés un valor determinado para todos los mercados por igual, entonces ese ingreso sea Ecuador, Perú o Chile va a ser exactamente lo mismo porque la especificación te la hacen en el banco en Argentina, es una obligación que tenés y en cuanto a eso va a ser el tipo de cambio se va a hacer al día que ingresen las divisas, o sea que quizás no te varíe, quizás deberías también fijarte en esto que yo mencionaba para evitar la impulsión digo que ahí sí puede ser más barato seguro digo fíjate que en Colombia creo que no sé si es el 20% digo que no tenés el acuerdo para la doble imposición y estarías pagando acá impuesto a las ganancias y allá el 20% si mal no recuerdo si en Chile no lo tenés digo hay acuerdo con Chile entonces ese 20% que pagarías en Colombia no lo pagarías en Chile por ejemplo perdón y esa imposición de ganancias que te pueden hacer en Colombia es deducible acá en Argentina si no hay acuerdo no si no hay acuerdo no cuando él gatille el pago para salir directa y muchas veces pasa que hay que hacer esta análisis que yo insistía digo porque muchas veces pasa que el importador del servicio no está al tanto del impuesto que se paga cuando sale del banco el banco automáticamente le retiene el impuesto a las ganancias por ese servicio y a vos te llega una menor cantidad de divisas y te enterás recién ahí que pagaste un impuesto del 20% por ejemplo hay listas ahí en AFIP si entras vas a tener los países creo que son 26 los países con los cuales Argentina tiene acuerdo para para evitar la doble imposición si querés si no me escribís también y yo te la puedo mandar no hay problema si Diego listo si si buenísimo buenísimo mil gracias no por nada acá hacen una pregunta alguien dice trabajan con Pado Electrónico a Sonia Ferreira no sé bien a qué a qué se referiría será a los bancos ¿no? supongo Sonia te querés desmutear y completar un poquito más la pregunta o por escrito también como prefiero a ver ahí está a partir de diciembre hay retenciones y percepciones en el IVA la exportación no paga IVA las retenciones que se hacen a los servicios si uno se inscribe en lo que es el certificado saca el certificado de mis pymes hasta 600 mil dólares anuales no pagaría retenciones ¿sí? en servicios el IVA no incluye a las exportaciones de servicios ni de bienes tampoco hay que ver hay que ver mercado pago lo hace en forma automática hay que ver las herramientas que tenemos a disposición digo no todas están certificadas o autorizadas por el banco central a la hora de ingresar las divisas por exportación de servicios así que hay que tener cuidado ahí porque después hay que justificarla uno emite la factura y después tiene que justificar tiene un tiempo para servicios 180 días para ingresar las divisas y una vez realizado el pago del exterior tenés 5 días para especificarlas soy contadora por eso los aviso bien bueno excelente Nico no sé si te quedó algo más no no después Felipe le va a escribir a los inscritos con información nuestra nada con algo o algo y si no igual está bueno estar en contacto más que desearles éxito a todos no se me ocurre nada más que decir así bueno nosotros agradecemos tu tiempo Nico por la exposición digo la experiencia y estos datos que aportás son muy importantes a la hora de buscar las contrapartes en el exterior así que agradecemos muchísimo tu tiempo agradecemos a todos los que se sumaron vamos a continuar en contacto seguramente le enviemos la presentación los links los enlaces que prometió Nico se los va a enviar vamos a colgar este video también en el canal de YouTube y los invitamos a todos a participar la próxima charla que será el 30 seguramente les lleguen las invitaciones así que sin más agradecemos a todos que tengan muy buen día y hasta la próxima Diego Diego pregunta cómo nos llega el material a mí me va a pasar Gastón los datos de los que se conectaron lo va a tomar Felipe que es de mi equipo y les va a mandar todos los datos que yo prometí y también quedamos en contacto por ese lado muchas gracias a todos chau Nico gracias nos vemos chau chau chau